Ya ven aquí, ya ven aquí en CIEC Así No se quiera ¿Te tiraste fotos? Está grabando, estoy grabando ya Ay, bien, me he grabado con la hoja ¿Tú no me tiras a la hoja? ¿Ya? Mi boca a la hoja ¿Qué pienso? Volve a la hoja Si Volve a la hoja ¿Qué? ¿Vací? Gracias por ver el video.